El mejor blog de Suiza Y es que como sabéis, hablé con Ángela el día de ayer, la novia de Johnny, para contarle mi situación con él Pero tras hablar bastante rato, al final, ella muy maja, no conseguimos aclararnos y hacer las paces con Johnny Así que hoy, para empezar el día con mucha fuerza, nos vamos a ir a ver la Louis Vuitton Que está ambientada en un tono súper rústico También vamos a ir a Montclair y a un montón de tiendas de lujo que hay en este pueblecito de Suiza Así que paseamos por este hermoso pueblo Que como veis, estaba nevando, era todo precioso Y empezamos a recorrer todas las tiendas Y bueno, como no, las chicas hicieron su pausa para hacer TikToks, como siempre Así que tras pasar un gran día, volvimos a casa Bueno chicos, llevamos viajando todo el día Son literalmente las 4 y media Hemos estado de viaje para llegar a este pueblo Diréis, ¿por qué estamos aquí? Mira, ¿ves el baño que hay ahí? Ahí tienes que ir tú, con tus amigas, con las mierdas Bueno chicos, vamos a pasar de este pesado que no para de molestarme siempre Como os decía, hemos venido a este pueblo porque aparte de ser muy conocido aquí en Suiza Por el tema de la nieve También está la Louis Vuitton Que es algo como súper exclusivo Ya que creo que es la única tienda así de lujo que hay Y queríamos ir a verla Aparte de ver el pueblo porque es precioso O sea, aquí os voy a hacer algún plano para que veáis lo bonito que es Lógicamente, pues ahora estamos en un parking Tampoco es que sean los mejores planos del mundo Pero bueno, vamos a empezar a andar para el pueblo Porque como digo, súper bonito Y quería enseñároslo Aparte de nuestra discusión interna que tenemos con Whitler Pues también os quiero enseñar un poco lo que es el lugar Así que bueno, aquí vamos a ver a Mónica A Pandix, que está a lo suyo Bebé ¿Quieres que nos vamos a pelear mucho en este pueblo? Pues yo casi, a mí casi se me encarga el señor del coche de al lado ¿Qué coche es ese? He hecho que cerrar la puerta porque le estaba tocando el coche ¿Sí? ¿Está enfadado? Sí, enfadado Uy, es que la gente... Te he hecho un dibujo con lo que pienso de ti Eso es lo que pienso cuando te veo Mira, ahí me está tocando los huevos y no le he hecho nada Y no le he hecho nada Uy, que está re bala, ¿eh? Vamos a ver lo que ha hecho el pesado este Que son notas, que siempre quiere dar la nota ¿Qué hace, tío? De verdad, ¿cuántos años tienes? Literalmente tienes cinco años Yo por el tamaño de tu peso diría que tienes doce Chicos, dejad en comentarios si esto nos parece la más infantil que habéis visto durante el día de hoy Porque literalmente es la más infantil que habéis visto Hombre, venimos a Suiza Que está ahí la Luis Vuitton Que tenemos que ir ahora Y tú vas y dibujas eso en el suelo Tío, vete a grabar otro lado Si no vas a hacer nada positivo ¿Ves? ¿Ves? ¿Y sabes qué me ha hecho antes, no? ¿Otra vez? ¿Sabes qué me ha hecho antes, no? ¿Qué le he hecho yo? Me ha hecho así Mentira Me ha hecho así Está grabado Está desde allí Está grabado aquí Estaba yo bloqueando A mí no me metáis Tío Me voy, chicas, me voy Bebé Qué buena estás con las Moon Boots Chicas, puntual el outfit de Mónica No, pues, ¿por qué? No me gustan estos pantalones Pero es que, claro Pero si son facheros los pantalones Hace frío Ya, pero bueno Ahora vamos a entrar al lugar Miren mi chaqueta A ver, a ver Tienen envidia, amigos Te la regalé, yo, la chaqueta Para Navidad Ya aún falta el segundo regalo, por cierto Que ya te la voy a enseñar Que me dejes de gritar a mi cámara Que te me escuchas por la cámara No, escúchame Que yo no te he hecho nada Para ya, por favor Pesado, chicos Bueno, ahora sí Voy a cortar Y vamos a ir a la tienda A ver qué tal está Pesado, tío Bueno, chicos Pues ya estamos aquí Fijaos en todas las tiendas que hay Es un pequeño pobrecillo Como veis Que están llevando un montón Y ahí veis Pues la tienda de Prada Ahí está la de Montclair Ahí está la de Ralph Lauren Ahí está la de Louis Vuitton Y ahí aún nada más Pensaba que solo habría Louis Vuitton Pero al parecer Hay muchas marcas de lujo Así que vamos a entrar Y vamos a ver qué hay ¿Qué pasa? A ver Las botas son de Sherpa ¿Qué son de Sherpa? ¿Qué significa Sherpa? ¿Sabes lo que son Sherpa? No Los que llevaban Cuando ibas Cuando vas a la montaña Le veré ¿Ah, sí? Los Sherpas son los que llevan Creo, eh Las mochilas Y eso, ¿no? ¿O no? Ah, puede ser En fin, da igual Pero es muy bonito El abrigo Y el abrigo Y las botas Esas son preciosas Yo vamos a ver Pero compro para hacer una foto Y luego lo descambio No tengo dinero Bueno, pues vamos a entrar A ver qué hay, ¿no? Así que bueno, chicos Ya hemos vuelto De las pequeñas compras Aunque realmente Pues no hemos comprado Muchas cosas Pero bueno Hemos comprado algo Que ayer lo enseñaremos Cuando hagamos la parte 2 De abrindo regalos de Navidad Así que atentos al canal Porque lo vais a ver por allí ¿Vale? ¿Qué hacemos en la habitación De la niña muera? ¿Qué hacemos allí, chicos? Ayer se lió un montón Y es que ayer Johnny me calentó muchísimo Y quise agredirle Con una botella de vino Pero finalmente No pasó nada Simplemente le asusté Lo que sucedió Fue que llamó a la policía Y me echaron una bronca terrible Me querían llevar preso Aquí lo podéis ver Pero justamente Johnny salió Y me salvó Aún así Fantasmas Fantasmas ¿Qué es la habitación De la niña muerta? A donde está mi ropa Conseguida, la verdad Pero me siento bastante mal ¿Por qué? Pues porque al final Yo tengo un sentimiento De querer arreglar esto Sé que hay mucha gente Que nos pide Que volvamos a ser amigos Y creo que al final El viaje no ha sido tan malo Como me pensaba Hemos pasado momentos Muy divertidos Como por ejemplo El de la bola de nieve Se ha enfadado bastante Pero ha sido muy gracioso Y creo que no deberíamos Estar enfadados tanto tiempo ¿Vale? Sí que es cierto Que hemos tenido Muchos momentos de tensión Pero joder Es que al final No debería de ser así Hemos sido amigos Durante mucho tiempo Como para luego Estar peleados Y que nuestras novias Nos intenten arreglar Como si fuéramos niños pequeños Y sí He tenido actitud de niño pequeño Pido perdón ¿Vale? Pero creo que al final Deberíamos intentar arreglarlo Y dejar nuestras diferencias de lado Porque sí que es cierto Que yo crucé la línea Como sabéis Y por cruzar esa línea Se supone que me tendría Que haber quedado en la calle Pero no Johnny me dejó estar aquí Así que bueno Esta noche la he dormido En la casa Así que Johnny Pues la verdad Se ha portado muy bien conmigo Después de todo El mes que nos hemos tirado Así que se lo agradezco un montón ¿Y tú bebé? ¿Crees que le debería De pedir perdón? O sea ¿Qué quieres que te diga Si literalmente todo esto Es para que os pidáis perdón? Ahora imagínate que te digo No Creo que no le debes De pedir perdón Bueno Pero él también Me tendrá que pedir perdón a mí Bueno Pues pediros perdón Mutuamente Un abrazo no hay perdón ¿Se puede ver entonces? Se puede ver Yo lo veo ¿Lo ves? Lo veo Vamos a hablar con él Y vamos a censurar esto Una vez por todas ¿Qué hay que cumplir? Ahora voy contigo No te preocupes Ahora voy contigo Pero primero voy a ir con ellos ¿Qué le has hecho ya? Nada Ah pues estoy un poco rayado Porque no sé qué hacer con Exit No quiero ser como un malo Pero tampoco quiero Es que ha pasado la línea Ha incumplido la promesa Y por lo que dijimos Se tiene que ir Y tampoco quiero que se vaya Porque no quiero que se vaya Mónica Tú te llevas bien con ella Yo me llevo bien con ella Joder me daría pena Y en el fondo Y sin que se entere también Pues me daría pena que se fuera Porque cuando estamos aquí Pues tampoco quiero que quede impune Entonces voy a castigar ¿Qué impune? ¿Y que fueras tú un juez? No amor Pero hicimos Nos dimos la mano Dimos la palabra De que el que Yo si hubiese cruzado Yo si hubiese sido yo El que cruzaba Me hubiese ido Pero como no he sido yo Pues tampoco puede quedar Esto así a cazar ¿Y qué gestión? Voy a hacer Yo te digo lo que he pensado Tú me dices si te parece bien Voy a hacer que duerma Una noche En el establo de aquí fuera En el al lado del árbol de la vida Amor No se dan mal ¿Te has tirado amor? Amor ¿Qué te vas mal? ¿Qué hipotecnia? Chicos Me quiere hacer dormir En el establo Que hace un montón de frío Y ahí no se puede dormir Ni de coña Como castigo por cruzar Esa línea de verdad ¿Puede ser un animal? Creo que hay Eso no tiene comida Eso no tiene nada Eso no tiene calefacción Me está tirando los perros Vale, vale O sea Yo he intentado ir a pedirle perdón Todos lo habéis visto Yo por mí le pedía perdón Sin ningún problema Y él lo que está haciendo Es lo contrario Es mandarme al establo Para que las peleas sigan Para que sigamos odiándonos Y para que todo siga igual ¿Os entendéis aquí Quién de los dos quiere arreglar las cosas Y quién de los dos no quiere? Yo lo quiero arreglar Iba a pedirle perdón Y me encuentro con esto Me quiere mandar al establo a dormir ¿Y por qué también se me pido un poco Llamando a la poli? Vale Me voy al establo, ¿no? Ah, que estabas espiando Bueno, estaba aquí La casa Cuando acabo también me espías La casa tampoco es muy grande Salón, cocina, habitaciones y salón También me espías, ¿no? Cuando se ve la habitación con nada Eso es lo que tú vives para eso Bueno, entonces Me voy al establo ¿Vas a pasar la noche en el establo? No sé, es lo que acabas de decir tú Yo, la condición que te pongo Para pasar mi amistad es esa Si tú pasas la noche en el establo Mañana yo hago bueno Ni cuenta nada Eso no es una amistad, ¿eh? No, una amistad lo que no es Es que te intente dar un botellazo Por lo menos ¿Qué pesado con el botellazo? Que lo hice Que no te quise dar Si te hubiese querido dar Te hubiese dado Véndeselo a tus aliquitores como quieras Pero yo sé que el miedo que pasa Bueno, pero qué miedo Pero si fue un segundo que lo viste Y luego no Y además, todo esto no es por el botellazo Esto es porque pasaste la línea Que habíamos hecho un pacto en el que tenía Sí, esa línea Y para que no te vayas Para que no te vayas Porque no quiero que te vayas Lo único que pido es que duermas En el establo Que quiero que haya estado en calefacción Sí Y osos ¿Qué hemos visto uno? Bueno, chicos, pues nada Ya lo habéis oído Me manda al establo como si fuera un perro Yo hubiese querido arreglar todo Pero él, al parecer, no quiere arreglar nada Si hay un oso Si hay un lobo Si hay un zorrochero que sea Me manda allí Que me coman los lobos Que me coman todo Lobos sí que hay Pero osos no Mentiroso Mira Ahí Ahí Me está mandando al establo a dormir ¿Cómo va a ir a dormir al establo animal? Ya hace menos 10 grados fuera Hombre, no es que lo paredes Es que lo eres ¿Cómo que pasó la línea? Le vas a dejar que se muere de hipotermia Ahí, chicos Ahí, en el establo Ahí No hay calefacción No es mentiroso ¿Alguien de aquí ha entrado al establo? Yo Y no hay calefacción Una caca Y no hay calefacción Y no hay nada Mira, no quiero que se vaya Porque el trato era que se tenía que ir Y para que no se tenga que ir Lo único que le he pedido Que pase un día Fuera de esta casa El sitio más calentito Que se me ha ocurrido Es el establo Tranquilo, yo me voy Si encuentras un sitio más calentito Que el establo Imagínate si el vecino te deja ir a su casa Te dejo que dormas en su casa Sí, claro Pero es el único sitio que se me ocurrió No, ya está, chicos Ya lo ha dicho él Me voy No quiere que esté aquí No hay ningún problema Duermo en el establo Duermo con hipotermia Que me pase lo que me enferme Que todo Pero si me enfermo No, la culpa va a ser tuya Mónica se puede ir contigo Sí, claro Ese chantaje emocional Que es Encima chantajeando No, yo digo que si quieres Para hacerla sentir mal Y que quede mal delante de la gente No, no es eso Cuando ella no ha hecho nada El que queda mal de tú Por ser un loco con una botella Amor, es que Dés Amor, sí que tiene sentido Bueno, aquí ya está Que me da igual Que me voy a destablo Me voy a destablo Lo que puede haber sido Mi sitio de la muerte Y el asesinarme Vale, chicos He ido por la chaqueta Que me había olvidado Me voy para el establo La verdad que estoy un poco cagado Porque Primero, no sé Ni si puedo entrar Porque el establo No es de la casa Y segundo No sé lo que puede haber dentro ¿Vale? Creo que es esto de aquí What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? O sea Literalmente ¿Cómo quiere que duerma aquí? No entiendo Si no hay sitio para dormir Mirar Es literalmente encuadrado ¿Cómo voy a dormir aquí? Es imposible que duerma aquí No hay nada ¿Qué hago? Si está lleno de trineos Y de cosas ¿Cómo voy a dormir? O sea, mirad Voy a hacer una perspectiva desde arriba Esto es el establo Bueno, este es el apartado pequeño Luego, ahí Es donde hay cosas más chungas Porque es gigante Y no hay luz Pero yo es que Sin luz No voy a dormir Porque soy un cagado De la oscuridad Y me da muchísimo miedo Entonces, si se piensa Que voy a dormir en el otro lado Eso sí que no Yo duermo aquí Como pueda O sea, me voy a tumbar aquí En el suelo Y que sea lo que Dios quiera ¿Dónde me tumbo aquí? Dime Donde quieras Para empezar Yo decía que había al otro lado ¿Vale? Yo decía que había al otro lado Que es mucho más grande Es mucho más grande Pero este está calentito O sea, mirad cómo es Pero qué calentito Está cerrado La luz automática, bro Tiene la luz automática Pero que esto no es calefacción Escucha, escucha Que me da igual ¿Dónde ves los radiadores? No hay radiadores Está súper bien Tienes enchufe Te puedes traer una estufa si quieres ¿Qué estufa? Una locura Pero si no hay estufa No me vas a sentir mal Bro, hay un montón de cosas Lo que no tienes espacio Porque yo había dicho el otro No tienes mucho espacio Para tumbarte Pero si apartas un poquito Las cosas Yo creo que puedes dormir Y si no, yo te lo pensaba Antes de empezar la línea Yo os digo, chicos No es tan mal O sea Me vas a dejar aquí Me vas a dejar aquí Mirad, chicos Mirad, ¿qué es esto? Pero, mira, mira Esto está estriando todo Escúchame ¿Por qué no te has traído la manta Y una almohada ni nada? No, no Eso significa que no vas a dormir aquí No, no Voy a estar así despierto Mirando la puerta Voy a coger algo Voy a coger un esquí como arma Por si viene un oso Para poder defenderme Un oso no sabe abrir la puerta Un oso hace así con la pata Pero si hay otra puerta Hay una puerta de seguridad Mirad, chicos ¿Qué puerta de seguridad? Pero es que hay una puerta de seguridad Hay una puerta de seguridad Ah, que me van a cerrar Te quejas por vicio Sí, que me dejes en paz Chavales, ¿cómo veis? Bueno, chicos Pues ya veis Aquí se supone Que tengo que pasar la noche Pero ya os digo Que no voy a dormir Ven aquí, ven Aquí yo te he dicho Es el de al lado El que yo te he dicho No Bro, entra en el de al lado ¿Sabes qué? No Es que es un drama ¿Cómo le encanta dramatizar? Sí, pero es que tú lo que quieres Es que yo te mande para hacerlo Déjame en paz Bueno, chicos Yo creo que siempre he sido súper sincero con vosotros Creo que nunca he escondido nada Ni lo que pienso Ni lo que siento en ningún momento Y mi opinión sincera Es que yo os prometo Que le iba a pedir perdón Para que todo volviera a ser como antes Quería arreglarlo todo Pero ya veo que Pues que él no quiere Porque cada vez que yo quiero dar un paso para adelante Y que todo vuelva a ser como antes Pues él hace algo Para que vuelva a ser para atrás Entonces, no sé También os quería pedir ayuda Por si podéis hablar por Instagram Porque quiero que entre en razón Y haciendo estas cosas No lo va a conseguir O sea, al final lo que deriva a esto Es a que yo me quiera vengar Él se quiera vengar Yo me quiera vengar Y parezcamos niños de tres años Todo el día peleándonos Y nuestras novias intentando unirnos Entonces creo que no es justo Ni para ellas Ni para nosotros Así que os pido vuestra ayuda Que vayáis a su canal Y que le intentéis hacer Recapacitar sobre todo esto Porque os digo de verdad Que aquí hay osos O sea, no estoy mintiendo En serio Pero bueno Voy a intentar dormir Y esta luz es automática Así que no se va a apagar Cosa que me da un poco de tranquilidad Y ya vemos lo que pasa ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Lo escucha? Chicos, ahí veo ¿Lo escucháis? ¿La puerta se está moviendo? Que hay un oso aquí Que hay un oso aquí Chicos Voy a llamar Voy a llamar a Johnny Voy a llamar a Johnny No me jodas No me jodas No me jodas Chicos Os juro que he escuchado un oso Que no es broma Que no es broma Que no es broma Estoy escuchando un puto oso ¿Y esto qué? No tengo llave No tengo llave No tengo llave Pero que hay un oso fuera Te lo juro por Dios Lo estoy escuchando La puerta se está moviendo No me estoy inventando nada Necesito que vengáis Necesito que vengáis Que hay un oso Hay un oso gigante Fuera Bueno, no lo he visto Pero lo escucho Lo escucho Lo escucho Y la puerta se ha movido Y escuchaba los gruñidos Y escuchaba todo Te lo prometo Hay un oso fuera Hay un oso fuera de la casa Que hay un oso fuera Que no te estoy engañando Hazme caso Y encima no veo nada Porque está todo oscuro Y la puerta se ha abierto Júrame que es verdad Te lo juro Corre Sal, 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 sal Vale, chicos Voy a cortar por aquí el vídeo Vale, de verdad os prometo Voy a intentar Coger esto Vale, voy a coger un palo de alesquí Para defenderme del oso Así que bueno Voy a salir Voy a intentar grabarlo Porque la gente me crea Para que todo el mundo me crea Porque os prometo Que detrás de esa puerta Hay un oso gigante O lo que sea Porque lo estoy escuchando Así que chicos Voy a salir Voy a seguir grabando Vale, voy a hacer dos vídeos Los voy a subir En el link de la descripción En el primer link Vale Voy a subirlo todo allí Pase lo que pase El segundo vlog Así que meteros en el primer link Donde pone continuación Para ver el siguiente vídeo Porque os prometo Que estoy escuchando algo Y voy a salir a ver Lo que es Si es un lobo Si es un oso Si es lo que sea Así que bueno Meteros en el link De la primera línea de descripción Para ver lo que pasa 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!